Continuamos con una entrevista que me hace mucha ilusión, y para esto me voy a cambiar el castellano para que nos entendamos todas, porque sois de Madrid, ¿no? No, yo soy de Madrid, Lucía es de Barcelona. Ah, de Barcelona, sí, catalán perfectamente, ¿no? Perfectamente, sí, sí, y tal. Bueno, pero... A ver, sois dos chicas ideales totales, esto seguro. Sois las presentadoras de este festival que lo que tenéis es el deforme semanal, ideal total. ¿Qué es este show barra podcast cultural político feminista? Muchísimas cosas a la vez, ¿no? Pues mira, menos mal, hija mía, porque imagínate el rollo que sería solo hablar como de libros en teoría feminista sin clave de humor. Que además el humor yo siempre pienso que es muy importante porque cuando tú haces las cosas con humor y la gente se ríe, es que la gente se identifica y entonces es que es verdad. Y es más fácil hacer reír que hacer llorar, según cómo, ¿eh? O sea, el humor es complicado. Yo no estoy... No, 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 no. Es mucho más fácil hacer llorar. Sí. Y yo creo que el humor está muy castigado, si te fijas. No le dan oscas a películas de humor. Ni Goyas. Ni Goyas. Ni a Barbie. Ni a Barbie, exactamente. Ese es un melón que podemos abrir ahora mismo, claro que sí. Oppenheimer. Es que de qué. Qué rollo de película, te lo digo, ¿eh? ¿No? Vosotras y yo también, como María, os he investigado por redes sociales y he visto que literalmente habéis dicho que hoy veníais a pasaros la teta. Pues sí. Totalmente. Además, hoy es el día conciertos, paella, vermut, todo. Todo funciona. Todo aquí. Todo perfecto. A mí me está entrando un hambre de oler la paella, la verdad. A mí también. Ahí está. Haciendo el sofrito o ya han pasado a más, ¿no? Que el sofrito, sí. No lo sé. Yo veo muchas cosas, veo una chaquetilla. Y es que las chaquetillas me recuerdan a Masterchef. Sí. Pero... Ah, es verdad. Claro. Pero huele riquísimo. Pero bueno, yo quiero preguntaros, ¿no? O sea, por suerte o por desgracia, por desgracia, no hay tantos festivales centrados en el feminismo. En el momento en que os llaman del teta y os dicen, queremos que presentéis un festival exclusivamente feminista, ¿cómo reaccionáis? Pues sí, es que es lo que tú dices. Ayer lo dijimos, que es que no hay festivales, no hay muchos festivales feministas y yo pienso que cada vez menos. Porque como estamos un poco retrocediendo a nivel política. Totalmente. Ahora mismo, por ejemplo, hay muchísimos festivales, exposiciones, obras de teatro que en muchísimas partes de España están siendo censurados por la ultraderecha, hija mía. Pues qué gusto que en una ciudad haya un festival feminista, ¿no? Y además es impresionante porque generalmente como que tienes la sensación de que los festivales feministas vienen del underground y aquí ver que además hay un apoyo que tiene que ver con las instituciones y que hay muchísima gente trabajando, muchas compañeras, mucha infraestructura. Es un lujo poder currar así, ¿sabes? Que esto es una maravilla. Mira, estamos haciendo un podcast en un festival. Esto es genial. Y muy transversal, ¿no? Porque por una parte estáis vosotras que aportáis más este punto del humor. Vosotras también conocéis el podcast perfectamente, pero artistas, monólogos, poesía, tenemos las entidades por ahí también demostrando sus esfuerzos diarios. Es que es como... Tocamos un poco todos los palos, ¿no? Claro, es que es como debería ser. Por eso te das cuenta cuando algo está bien organizado. Porque como tú dices es transversal, ¿no? Puedes estar... Puedes tener la parte que nosotras siempre decimos de que la cultura esté presente, el humor, la idea de la frivolidad, que no es que porque en el feminismo no podemos tener también ese punto un poco frívolo y divertido. Y luego pues todo el compromiso político, social que implica el feminismo, ¿no? Con las entidades, con actividades comunales como es comerte un arroz con las amigas, ¿no? Es un poco todo y conciertazos, además. Más allá de lo de las instituciones, que el feminismo es un movimiento, ¿no? Sí, por supuesto. Está muy bien que esté apoyado por las instituciones, pero me refiero que menos mal que el feminismo está un poco independizado de la política. Ah, no, por supuesto. Aunque el feminismo debe ser parte de la política, pero efectivamente, que bien que sea un movimiento más libre, creo yo, y que en este festival el espíritu, ¿no? Está recogido, por supuesto. Y también hay una cosa que, o sea, me gusta muchísimo de vosotras y es que muchas veces cuando pensamos en gente que se dedica, que está muy presente en redes, podcasters y tal, son chicas muy, muy jóvenes. O sea, a mí me encanta ya que seas mujeres hechas y derechas, que también tengáis este espacio y también representáis a unas mujeres de otra edad que han crecido de una forma diferente a nosotras, pero que igualmente tenéis ese espacio para la reivindicación, para el humor, no sé qué significa para vosotras, porque, claro, representáis un rango de edad ya diferente. Bueno, nosotras fuimos las primeras, también te digo. Claro, es que es lo que tienen las pioneras. ¿Hacíais podcast cuando? ¿Qué era el podcast? Bueno, total, la verdad es que sí. O sea, somos las pioneras, ya han venido las jovencitas, que fenomenal, por supuesto, pero como tú dices, nosotras somos cuarentañeras ya. Claro. Pero empezamos siendo treinta, bueno, yo empecé siendo treintañera. Yo también, hija, yo también. Tú también, tú también, es verdad. Claro, mirada. Es que llevamos muchos años. Llevamos muchos años. Y efectivamente, nosotras hablamos de nuestras inquietudes y de nuestro momento vital, pues hija, porque, claro, porque es lo que nos toca. O sea, que, no sé, cuarenta y uno. Yo es que no puedo contarte lo de cuarenta. Nos quedemos ahí y ya está, ¿no? Sí, pero tampoco pasa nada. Está perfecto. Y, además, ayer nos venían muchas chavalas jóvenes a pedirnos consejo amoroso de qué hacer y tal. Y es muy divertido sentir que eres, o sea, que también da un poco de susto porque dices, yo qué te voy a aconsejar, pero es precioso. A mí, cuando me preguntan lo de consejos de amor y todo esto, lo llevo fatal, porque yo soy un desastre y todo me ha ido mal. Así que, yo no quiero que me pregunten consejos sobre eso. Pero, claro, yo creo que os sentís como que seáis un poco referentes de estas chicas, de estas mujeres, o que os ven con este punto de admiración. Y, además, como os veis más mayores, tenéis más experiencia y habéis vivido más cosas, que es así. Eso es muy bonito. Eso es muy bonito, es verdad. Eso está guay. Aunque también tenemos que decir que nos vienen, porque a veces hacemos consultorios, ¿sabes? Con las concursantas. Y nos vienen algunas jóvenes con unas historias de vida que han vivido 8.000 cosas que dices, hija, yo no sé qué estaba haciendo en la veintena, pero no estaba viviendo lo a tope que estás viviendo tú. Es verdad que nos den clases ellas un poco. Total. Si eso me pasa a mí y todo, que veo con las adolescentes y digo, ostras, yo cuando tenía 16 años era una pimpín total y ahora las veo mujeres. En plan, yo vivía muchísimo más niñas. Si yo tengo esa perspectiva, no me puedo imaginar vosotras, ¿no? No, no, no. Es que la gente está súper espabilada a día de hoy. Súper espabilada. Es verdad. Mema. ¿Verdad? Pero, ¿y eso da esperanza? Por supuesto. Van a vivir un mundo mucho mejor que el que vivimos nosotras. ¿Tú crees? Aunque sea ella en su ámbito personal, que no. Pero piensa que con la oleada feminista que ya vivimos a partir de 2017, a estas chicas ya no las puedes meter en casa y decirles, pues mira, ahora vas a cuidar de tu maridito y a esperar y a vivir 80 años con él. Esas chavalas ya no les cuentas un cuento de estos. Bueno, a nosotras tampoco nos lo contaron. Por eso, pero digo que a nosotras nos lo contaron y durante 10 años nos creímos el amor romántico total para siempre. A estas ya... Tienes razón. Parecía como que nosotras vivíamos fuera de la norma y ahora lo normal es un poco lo no normativo en estas mujeres feministas jóvenes, ¿no? Claro. Yo tengo la sensación, ¿no?, que antes no se decían tanto las cosas y ahora las mujeres no nos estamos con... O sea, decimos lo que pensamos, lo que creemos y como creemos que las cosas tienen que ser, ¿no?, antes nos callábamos más, seguro. Sí, pero en el espacio público sigue habiendo una misoginia, hija mía, que alucinas. O sea, nosotras cada vez que aparecemos en algún sitio, yo que soy más histriónica y que además cuento muchas cosas que me pasan de locuras, porque a mí siempre me pasan cosas absolutamente disparatadas. Hija, siempre recibo muchísimas críticas, que ya soy absolutamente impermeable porque me las resbala, pero esto lo cuenta, como dice Lucía, Joaquín Reyes o algún cómico o algún tío y ya te digo yo que no se lía como se lía conmigo, por ejemplo. ¿Cómo lleváis el tema de los haters? Bueno, mira, ya estamos... Es lo que dice Isabel, al principio te hiere mucho todo porque también es cierto que una cosa que tenemos que hablar más es que la exposición pública de las mujeres, que tenemos una voz crítica, es castigada soberanamente cada vez que abrimos la boca. Entonces, darte cuenta de que si no te haces un poco piel del rinoceronte, te va a doler todo, tienes que convertirte en una survivor, eso para empezar. Pero bueno, afecta y sobre todo lo que dice Isabel, afecta cuando es absolutamente injusto, cuando tú estás... O sea, la meritocracia no existe porque el machismo lo atraviesa todo. Entonces, por más que tú te esfuerces, por más que tú hagas humor transversal, por más que tengas cuidado de no herir a nadie porque no hacemos un humor cruel, siempre viene alguien a establecer una crítica que a veces es un poco cansino, ¿sabes? Y luego el hate ya... No, pero sobre todo, como llevamos tanto tiempo, al principio es como, bueno, vienen ellas, aire fresco y tal, pero como seguimos, esto ya molesta mucho. Y gente que a lo mejor nos apoyaba antes, ahora ya es como, bueno, ya han estado un ratito y siguen, ya que se callen, ¿sabes? Ya está. Bueno, si no, también les podéis enseñar los dos ondas que habéis ganado. Ya está. Y ya está, porque todo el mundo tiene un ondas, David. Yo nunca había entrevistado a alguien que tuviera un ondas y a mí esto me hace, pues, muchísima ilusión, la verdad. Y además que seáis vosotras, ¿cómo no? Sí, sí. Además, ya para ir terminando, claro, es que está todo este tema de que por muy poco se hace una playa con un grano de arena, pero el rendirse no está sobre la mesa en ningún momento. Pues no. No, ¿para qué? Si además es que… Pues ¿y cómo no nos vamos a rendir? Si ya hemos cruzado charcos y caminos con espinas, ¿cómo nos vamos a rendir ahora, hija mía? No, no lo voy a hablar. Además nos lo pasamos muy bien. Es que es verdad. Sí. Nos gusta lo que hacemos y creemos que es, más allá, creemos que es importante, pero nos gusta, nos lo pasamos bien. La gente se lo pasa muy bien cuando viene a vernos y cuando nos escucha y ¿para qué parar? Que no, que paren otros. Y que hablamos de lo malo, pero evidentemente el apoyo que recibís es muchísimo más grande que esos comentarios malos que siempre calan más. Es que ya… Ya cala poco. Ya tenemos muchos años, ¿eh? Encima. Entonces es como… Mira, la suba. Un poco sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y cada vez más, ¿no? Y eso yo creo que jode más, fíjate lo que te digo. Sí, porque cuando… Una cosa que también es muy importante, que aquí se ve muy bien en el festival, es que cuando tú trabajas de manera independiente, pues puedes hacer lo que quieras. Porque no… Precisamente no dependes de ninguna infraestructura enorme, de ninguna gran empresa, de ningún monopolio, con lo cual, oye, nosotras nos guisamos y nos comemos como la baile. Claro, porque ahora somos autogestionadas, somos más independientes que nunca y hacemos lo que nos sale del coño. Y a quien le guste bien y a quien no, pues también, ¿no? ¡Visca! Pues nada, un placer. Igualmente. Muchísimas gracias por venir aquí al Teta Encantados de teneros. ¿Es vuestra primera vez en Tarragona? ¿Ya la habíais visitado antes? A ver, esto nos lo estáis preguntando muchísimo, ¿eh? Lo de Tarragona… Como las influencers, ¿no? ¿Me estáis preguntando mucho? No, no, lo de Tarragona… Digo, no, yo… A ver, yo es que soy un poco hija adoptiva de Cataluña, que lo digo también todo el rato, porque… Como las divas. Como las divas, yo sé, que me nombren… Claro, no, porque encima soy de Madrid, no, pero bueno, da igual. Y yo he venido, pero hace muchísimos años, entonces me he reencontrado otra vez con la ciudad. Lucía ha venido más, claro. Sí, sí, yo he venido más porque soy de Barcelona, entonces para mí, bueno, tengo muchos amigos en Tarragona, o sea, que es preciosa además. La gran olvidada ahí, yo creo. ¿Tú crees? Pero yo soy muy TTV, tarragonina de toda la vida, que voy a decir yo. Tenéis PortAventura. Por favor, tenemos más cosas también. Es broma, hombre. Y saberlo haciendo amigos. Pero eso ya está pasadísimo de moda, ¿no? Quería decirte… El PortAventura. O todos los parques temáticos que… Ay, a mí me encantan. En los 2000s que se puso como muy de moda en Sevilla, no sé cuánto, entonces… Bueno, empezó el PortAventura, y eso ya no… ¿No? Ventura yo creo que sigue muy tope. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Seguro. Mira, Tarragona hay que reivindicarla más, en general. Como tú dices, es la gran olvidada, pero además hay un libro que a mí me encanta, ya que estamos con un poco de forma semanal y de al total, los del SUTOS mataremos a TODs, que es el librazo de cómo la revolución social empezará en Tarragona. Y punto. Y con eso terminamos. Muy bien, pues nada, esta ha sido nuestra versión de Deforme semanal, Ideal Total. Deforme yo creo que no ha sido, Ideal Total, absolutamente. Muchísimas gracias a estas dos comunicadoras fantásticas, a Isa Calderón y a Lucía Lidmaer. Sí, maravilla. Exacto, eso. Y nada, un placer conoceros, un placer teneros aquí en Tarragona y en el Festival TETA. Felicidades por vuestro trabajo y adelante. Gracias. Gracias a vosotras. Hasta luego.